Así es gente, vuestro amor Y comentarios bonitos me han hecho digievolucionar Y no solo eso, os presento el nuevo icono del canal y el dibujito que aparece en el nuevo banner Dejaré las redes sociales del artista en la descripción por si quieren echarle un vistazo a su arte También os comunico que me he hecho una nueva cuenta en Twitter por si quieren seguirme Allí subiré avances de los vídeos, clips y demás La semana que viene empezaré a hacer streams más seguidos en Twitch Así que puedes seguirme para verme en directo De nuevo, muchas gracias por el apoyo Que aunque seamos poquitos aún, lo aprecio muchísimo Bye